Desafundo mis palabras tan despacio como puedo vinderte Lea propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú Quiero verte amanecer y verte anochecer Si ayer y hoy no está en la espalda como amantes que se van Siempre queda la mañana, la mañana es de mañana Junto a ti, junto a ti Cuando no sean noticia las canciones que escribí pensando en ti Cuando mi contestador esté vacío de gente que no te ama Apartado en el fondo de tus manos empiezo a vivir Iremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor Quiero verte amanecer y verte anochecer Si ayer y hoy no está en la espalda como amantes que se van Siempre queda la mañana, la mañana de mañana Junto a ti, junto a ti Dejaré de hablar de cosas que no he conocido y conoceré Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí Iremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor Quiero verte amanecer y verte anochecer Si ayer y hoy no está en la espalda como amantes que se van Siempre queda la mañana, la mañana de mañana Junto a ti, junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti